Celebremos esta fiesta, celebremos junto a todos, nuestra Feria de Tabasco es lo mejor del EDE. Muy buenas tardes y bienvenidos sean. Agradezco la amable presencia de los medios de comunicación y público en general que nos acompañan esta tarde. Quiero hacer énfasis y mi eterno reconocimiento a ustedes, prensa, radio, televisión y reporteros que no han descuidado ni un solo momento con su presencia para llevar a cabo este magno evento. El mejor de los aplausos para ustedes. Represento a los hombres, a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes que como yo necesitamos recuperar el verdadero significado de lo que es ser tabasqueño y de venir de una cultura tan única y antigua como la nuestra. De ahora en adelante les digo que quiero ser la portavoz de mi gente, de nuestras raíces y valores porque seré orgullosamente la embajadora de mi municipio, pero sobre todo la embajadora de mi gente. Desde el municipio anfitrión de esta Feria Tabasco 2014 le saluda su amiga Elena Alcántara Olán, orgullosa representante del municipio de Centro. Fuerte el aplauso para Elena Alcántara Olán. Celebremos esta fiesta, cantemos juntos todos nuestra Feria de Tabasco, es lo mejor del Edén. Celebremos esta fiesta, cantemos juntos todos nuestra Feria de Tabasco, es lo mejor del Edén. Victoria y poesía se llevan de la mano, nombre San Juan Bautista, el centro abrazado. Celebremos esta fiesta, cantemos juntos todos nuestra Feria de Tabasco, es lo mejor del Edén. Celebremos esta fiesta, cantemos juntos todos nuestra Feria de Tabasco, es lo mejor del Edén.